Creo que hace mucho tiempo que no estaba en la discusión pública el tema de los medios públicos. O sea, en este momento ya no solamente lo están discutiendo los especialistas. Es un tema de discusión social y me parece que eso es muy sano, con las filias y las fobias. No importa. La discusión pública inició en las redes sociales y los medios de comunicación cuando trascendieron las restricciones presupuestales que iban a afectar de manera significativa la operatividad del Instituto Mexicano de la Radio. Algunos cibernautas manifestaron su oposición y volvieron tendencia a la noticia. El hashtag Imer SOS fue de los más utilizados, tanto por algunos conductores como por las cuentas oficiales del instituto. Cuando varios locutores se enteraron, pues dijeron, pues tengo derecho a despedirme de mis audiencias. Tienes derecho. No te lo voy a coartar. Y empezaron a sacar este hashtag que se movió tanto en Twitter. Estábamos en un momento muy crítico. Empezó ese tweet por parte de los locutores y por parte de la gente de servicios profesionales que estaba en riesgo su trabajo. Es decir, no hubo jamás una línea de nuestra parte de decir nadie dice nada sobre la situación. O sea, creemos que si hay algo que hace a los medios de comunicación es la libertad de expresión. Genaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, anunció en su cuenta de Twitter la solución al conflicto. La Secretaría de Educación Pública garantizaría la suficiencia presupuestal del medio con un monto de 19.3 millones de pesos. Pero, ¿qué garantiza esta resolución? Lo que garantiza es que todas las barras programáticas de las 21 emisoras continúen tal como están, que no haya la supresión de ningún programa de contenido, ni tampoco la reducción de las emisiones del Sistema Nacional de Noticiarios. O sea, la parte informativa se queda. Entonces, digamos, nos permite que el Imer pueda seguir prestando los servicios que hasta la fecha ha estado dando. Necesitamos, por supuesto, más, pero no fue posible. Y hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones de mantenimiento y también quedan pendientes cosas de equipamiento, etcétera, que ya se tendrán que ver para el próximo año. O sea, gracias a la SEP, gracias a Hacienda, gracias al SPR congeniero Villamil, a Jesús Ramírez, gracias al propio presidente, digamos, que lo asumió, y gracias a las audiencias. Las audiencias fueron muy enfáticas en la defensa de esta radio pública. Parecía que se encontraba una solución, pero la polémica que se desató dejó una duda. ¿Va a desaparecer el Imer? Esto es lo que nos responde su directora. No, no, no va a desaparecer el Imer. Creo que entre todo el asunto hubo voces que generaron confusión. No va a desaparecer el Imer. Y yo sé que muchos aprovecharon para golpetear, no, en río revuelto, no. Entonces, pero a ver, yo quisiera verlo un poco más fríamente, o sea, se vale la crítica. Eso es parte del juego democrático. La pluralidad implica acuerdos y desacuerdos. El gran reto que tenemos como sociedad es cómo esos desacuerdos logramos procesarlos para mejorar la vida democrática del país. Y digo, a mí me están tundiendo en redes porque le di gracias a las instituciones, a las autoridades que nos ayudaron con este asunto del presupuesto. Perdón. Pero me parece que hay que hacer un reconocimiento a todo mundo que puso su grano de arena para que esto se resolviera. Y eso implica, y eso es a las audiencias, por supuesto, en primer lugar. Pero también a los trabajadores del Imer que aguantaron hasta el último minuto. También a los colaboradores del Imer. La crisis de este medio no fue espontánea. Y para Leida Calleja es una cuestión de sexenios pasados lo que ha dejado al Imer en una posición poco favorable, casi al límite de ser inoperante. Recibimos una institución en condiciones muy precarias, con infraestructura colapsada, con falta de mantenimiento, con ausencia de inversión. O sea, en por lo menos seis años no se invirtió un solo centavo. En los medios públicos, digamos, en términos de inversión. Una administración con varias irregularidades. Nosotros llegamos y ya había una auditoría externa aquí, que la verdad su reporte no es muy bueno. También se recibió una planta laboral que te está trabajando en condiciones muy precarias. Yo de veras creo que la gente de acá, nada más porque tiene muy puesta la camiseta, lo que sí hay es un reto muy importante de cómo vamos a empezar a revertir el castigo permanente que han tenido los medios públicos en términos no solamente presupuestales, sino también de política pública. Y no es de este gobierno, viene desde hace varias décadas. ¿Cuál es el futuro del Imer como medio público al haber superado esta crisis? Es crisis siempre dejan sus lecciones y hay que saber aprovecharles. Y nos toca abrir los espacios para el debate. O sea, creo que no hay mejor manera de construir acuerdos que debatiendo abiertamente y respetuosamente los temas. Y lo que estamos haciendo en el Imer es eso. Y eso permite a la gente expresarse. Eso permite conocer cómo está la sociedad viendo cada una de las cosas. No hay mejor manera de fortalecer un proyecto democrático que generando, que garantizando los canales de expresión.